¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble, no, en Andycom van a pasar muchísimas cosas, vamos a estar viendo qué hacen las viceministras, las conferencias importantes que hay, las noticias de todo el tema de las TIC. Y ya, yo en ese momento ya me voy. Veamos un poco más de Andycom y por qué es tan importante para nuestro sector de TIC aquí en Colombia. Andycom hoy cumple 30 años de haber aparecido en la escena colombiana. Desde entonces, es el principal y más grande evento TIC en Colombia. Su objetivo, conectar a la oferta y la demanda del sector. El Congreso es el punto de encuentro de la industria TIC en Colombia, en donde se generan oportunidades de negocios a través de networking, cara a cara, actividades comerciales y académicas. En este escenario se afianzan las relaciones existentes, se conoce el mercado y se entienden las necesidades de cada uno de los sectores, para así proveer los productos, servicios y soluciones que se demandan. En Andycom cada año asisten expertos mundiales que comparten su visión y experiencias acerca del presente y futuro de las TIC y su impacto en el desarrollo de los negocios y de la sociedad. Gracias al compromiso del sector y al trabajo que se coordina desde el ITIC, las tecnologías de la información y comunicaciones están cerrando las brechas sociales en nuestro país a través de Vive Digital para Nuestra Gente. Vive Digital para Nuestra Gente. Estamos a punto de dar inicio a Andycom 2015, aquí donde se reúne todo lo mejor de la tecnología para presentarse a la Colombia. Detrás de estas puertas está nuestro ministro David Luna, que tiene una gran noticia para Colombia. Acompáñenme y descubramos cuáles. Andycom es un evento muy importante por una simple razón, reúne en primer lugar a la industria, en segundo lugar al gobierno, en tercer lugar a los reguladores, a la academia. En ese sentido, acá vamos a resolver no solamente problemas, dificultades, sino también a promover iniciativas. Todos los esfuerzos que se han hecho durante estos últimos cinco años en materia de infraestructura, en materia de servicios, en materia de aplicaciones y, por supuesto, pensando en los usuarios, necesariamente tienen que recaer en la gente. Pero los retos siguen siendo altos y los retos siguen siendo importantes. Unos retos regulatorios que no quiero dejar pasar. El primero de ellos, todo lo referente a la gobernanza de Internet. Queremos y sabemos que es fundamental que este tema no solamente sea reconocido, conocido, sino que sea multiparticipativo. La convergencia del regulador, estamos siendo eficientes con uno o con dos reguladores, estamos siendo eficientes con un regulador en un lado y con un ejecutivo desarrollando las labores de inspección, de vigilancia y de control. Analizar los temas de las cargas tributarias en la era de la economía digital. Este tipo de temas hay que enfrentarlos, como hay que enfrentar el apoyo en el análisis de las regulaciones sectoriales derivadas de la economía digital. Hay que hablar en materia de transporte, en materia de salud, en materia hotelera. Tenemos una responsabilidad enorme de lograr nada más y nada menos que de actualizar nuestro COMPES en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. Tenemos que hablar de la regulación en Internet fijo. No nos podemos dormir. Tenemos una responsabilidad de llegar a muchísimas más casas, a muchísimos más espacios para enfrentar esta situación. Es con los teléfonos inteligentes que vamos a lograr no solamente mejorar las condiciones académicas, sino adicionalmente las condiciones de lucha contra la pobreza. Tenemos que ser lo suficientemente de avanzada, pese a las dificultades económicas que se tienen en estos días, de enfrentar, por ejemplo, la exención que para los teléfonos inteligentes debe haber en Colombia. Estos temas regulatorios están sobre la mesa. La industria más grande, nuestra más grande oportunidad es lograr pasar de la bonanza mineroenergética a la bonanza digital. Y a eso, junto con ustedes, es lo que le vamos a apostar. Cari y David, acabo de salir de la inauguración de Andicom. El ministro nos explicó que Andicom es la posibilidad de Colombia para trabajar unidos y así poder salir a competir a mercados internacionales con las tecnologías de la informática y la comunicación. Es la forma en la que vamos a mejorar la vida de los colombianos que aceptan la tecnología como una posibilidad de moverse hacia adelante. Importantes anuncios y noticias que les traemos desde Andicom. Pero David, ¿tú dónde estás? Ya me estoy acercando al barrio La Boquilla y hoy vamos a presenciar un evento muy especial. Es una actividad de conocimiento colectivo que se inventaron en la India, se llama Sole. Y vamos a verlo, lo van a hacer aquí por primera vez en Colombia, en la ciudad de Cartagena. Bueno, resulta que me tocó llegar a Cartagena y buscar el destino que era La Boquilla, el barrio La Boquilla y me piden patinete y eso. Y llegamos a esta casa que es el centro cultural del barrio en donde van a hacer una actividad que se llama Sole. Mi nombre es Andrea González, soy subdirectora de procesos de apropiación del Ministerio de Tecnologías. Es la aplicación de una metodología de innovación social que fue creada por el profesor Sugata Mitra de la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Lo que hacemos es agrupar alrededor de 25 o 30 niños en un punto bi-digital, un kiosco bi-digital y buscamos que esos niños den respuesta a sus problemáticas, a sus necesidades o a una pregunta que nosotros planteamos. Resulta que en esta actividad se les formuló una pregunta a los niños que era por qué hay lugares más felices que otros. ¿Cuál es el lugar más feliz? ¿La casa o el colegio? En el colegio y la playa. Esta metodología se ha aplicado en todo el mundo, se ha aplicado en Inglaterra, en la India, en México, Argentina. Hoy la vamos a aplicar por primera vez en la ciudad de Cartagena, aquí en La Boquilla. Esta pregunta la ha validado Mario Chamorro, que es el consejero para la felicidad de las Naciones Unidas. Y lo que vamos a hacer es que cuando dividamos a los niños en grupos de trabajo, ellos puedan investigar las respuestas a esa pregunta en sus computadores. La presidenta de la sesión del sole de hoy, Ruth. ¡Bravo! ¡Un aplauso para Ruth! Porque hay lugares más felices que hoy. Las personas más felices que viven en los países tienen una mayor esperanza de vida. Es que viven felices y tienen todo como... Un momento de felicidad, nosotros nos desahogamos y eso ayuda al ser. Gata Mitra, el profesor que crea esa metodología Ted Price del año 2013, dice que no todo está acá o no todo debe estar acá, no todas las respuestas a nuestras preguntas o inquietudes o necesidades. Para eso tenemos el uso, o tenemos la red, tenemos el internet. Esta es una experiencia muy importante que debe replicarse en todo el país para romper la brecha social. Porque no queremos un país con pobreza y mucho menos un país con pobreza extrema. Así es, muchachos. Y yo quiero invitar a todos los televidentes a que nos sigan en el hashtag ViveDigitalTV y que nos escriban a nuestra nueva página www.vivedigital.tv. Yo ya voy para Andycom de vuelta y nos vemos allá. ¡Chao! Yo ya estoy aquí adentro en Andycom y voy a subir al pisodeapps.co donde me voy a encontrar con los emprendedores que han venido a demostrar sus apps. Voy a aprender todo sobre qué está pasando en el pisodeapps.co. ¡Chao! Disponibles para mí es la manera más fácil y rápida de encontrar trabajo en los mejores lugares de la ciudad. Disponibles.co es una herramienta web y móvil a través de la cual nosotros le ayudamos a los restaurantes y a los hoteles a conseguir personal en el momento en que lo requieran. Adicional, ayudamos a las personas también a conseguir trabajo para este sector. Nosotros somos ITVX, una solución de telefonía web para empresas. AdminTaxi es la herramienta especializada para el control de flotas vehiculares de transporte público en Colombia y Latinoamérica. CLAP es una plataforma que está enfocada en el sector salud. La idea es que podamos tener todo lo que es la recopilación de la historia clínica de manera digital para que los doctores puedan tener un acceso mucho más rápido y mucho más sencillo y poder ofrecer una atención mucho mejor a todos los pacientes. Básicamente lo que hace Carso Key es unificar información, consolidar una serie de fuentes de información para entregarte a ti un informe sobre el vehículo que deseas comprar. SAPCO básicamente se encarga de decirnos cuándo tenemos que llevar el carro al taller y además de que nos dice el día exacto, la fecha exacta, nos recuerda 30 días antes, 15 días antes y un día antes. Intelcom es una solución tecnológica que le permite a las empresas que cuentan con un equipo comercial implementar una práctica de inteligencia de mercados. A través de las visitas que hace el Ministerio y la Cámara de Comercio de Bucaramanga promocionando el programa apps.co, nosotros nos enteramos de cómo funcionaba el programa. Yo había hecho una consultoría para una empresa sobre una solución específica para un problema que tenían de inteligencia de mercados. Entramos desde el año pasado y recibimos acompañamiento de asesorías y mentorías especializadas y tutorías en temas financieros y administrativos sobre cómo llegar a ser consolidar el negocio que es lo que queríamos hacer. ¿Se acuerdan que hace unos meses tuvimos una historia de cómo la minería puede llegar a tu mano? Bueno, pues estos son los creadores y vamos a conocer ahora en qué estamos. Hola, somos los creadores de Minería Apps. Estamos creciendo poco a poco, gracias a Dios ya tenemos contactos en el extranjero, como son países de Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Rusia, China. La última vez que nos encontramos hemos evolucionado en cuanto al diseño y la presentación como tal del aplicativo. Estoy súper contenta de reencontrarme con ustedes y ver cómo ha progresado la aplicación. ¿Qué les recomiendas tú desde tu experiencia a esas personas que están empezando? Mi recomendación es que entren a la página web de apps.co, miren las fechas de los procesos e inscríbanse, pierdan el miedo. Realmente no es complicado, se puede lograr y con mucha pasión de lo que obviamente quieren realizar, lo pueden conseguir con el apoyo del Ministerio. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo de apps.co, al equipo del MinTIC, al equipo de Vive Digital y a todo este hermoso grupo de personas que están impulsando el emprendimiento digital en Colombia. Y eso fue lo que hizo apps.co, ayudarnos a abrir mercado, a darnos exposición como lo están haciendo en este momento, a que las empresas puedan entender que sí hay producto colombiano para invertir, que no todo está fuerte. Para el crecimiento real de un país es muy importante apoyar las ideas de nuestros emprendedores, porque sus ideas transforman nuestro futuro. Apps.co apoya a los emprendedores desde el principio de sus ideas a través de su desarrollo y su proyección hacia el futuro. Hoy en el país tenemos cerca de 48 mil personas teletrabajando. Lo que buscamos es que al 2018 tengamos cerca de 120 mil personas teletrabajando. Hemos desarrollado una estrategia con el Pacto del Teletrabajo, 205 entidades públicas y privadas lo han firmado en todo el país, donde lo que nosotros hacemos es que después de la firma del Pacto por el Teletrabajo asistimos a las entidades a aplicar el teletrabajo. Hace trabajadores más felices, hay mayor productividad. Y es un gana-gana para todos. Los empleados que están teletrabajando no solamente se hacen más felices, sino adicionalmente más productivos. Una ciudadí es una ciudad innovadora, interconectada, igualitaria, influyente. Una ciudadí lo que hace es que a través de la tecnología genera territorios mejores vivideros para las personas. Hace que las personas tengan más prosperidad, más oportunidades, más seguras. Y en últimas lo que es la ciudadí es que los procesos, los problemas de los ciudadanos los resolvemos a través de tecnología. La tecnología rompe la brecha. Hoy, por ejemplo, estábamos mostrando en Quibdó una persona invidente nació ciega. Y pues no había tenido ninguna relación de manera individual con la tecnología, con el computador. Y para cualquiera es absolutamente normal prender un computador y navegar, pero para las personas invidentes es imposible. Usted tiene que tener una persona al lado vidente que le muestre qué está pasando mientras que navega. Pues bien, nosotros a través de Converti desarrollamos una estrategia que queda las personas ciegas a un clic de distancia de bajar un software y de poder, gracias a la tecnología, tener una relación absolutamente individual con la tecnología. Eso es romper las brechas. Oigan, pero ya que estamos los tres, ya que están ustedes, ¿por qué no vamos a ver la conferencia de la viceministra TI, Marisabel Mejía, que va a hablar sobre las TIC y las pymes? ¡Ah, sí! ¡Vamos! Escucha que la habían anunciado. Sí, creo que ya va a empezar. ¡Ay, paletica, qué rico! Cuando empezó el gobierno, solamente el 7% de las MIPYMES estaban conectadas a Internet. En este momento, según un estudio del Centro de Consultoría del año pasado, ya el 74% están conectados. Nosotros, como gobierno, creemos que para que el microempresario presupueste plata para tecnología, tiene que verle cuál es el valor, si no, no lo va a presupuestar. Queremos mejorar toda la cadena productiva. Hay empresas muy grandes que utilizan tecnología intensivamente y con ello son muy eficientes, pero no toda la cadena productiva usa tecnología. ¿Con esto qué quiero decir? Que sus clientes y sus proveedores, para la mayoría de las empresas grandes del país, son microempresas, son MIPYMES. Y entonces, la productividad de toda la cadena se acaba si sus clientes o sus proveedores no usan la tecnología. Decidimos hacer unas convocatorias para financiar proyectos. Esto lo hicimos con Impulsa MIPYMES. Entonces, son convocatorias donde a las que invitamos son las a las empresas grandes, a las empresas ANCLA. Y, digamos, en la última convocatoria nosotros ponemos el 55% y la empresa ANCLA debe poner el 45% y parte de eso puede ser en especie. ¿Qué se le pide ya a las MIPYMES que están beneficiadas? Pues ellas tienen que dedicar el tiempo para las capacitaciones que hay que darles para que se apropien de la tecnología. Estamos financiando 46 proyectos por 56 mil millones de pesos. Acabamos de abrir otra convocatoria por 11 mil millones, pero ya más orientada a promover el comercio electrónico. A eso lo hagan lo que le hemos apostado, a que haya killer application y trabajar con empresas ANCLA, donde cofinancian estos proyectos. Pero un componente importantísimo es la capacitación y el acompañamiento. Seis, siete, ocho, nueve. Ya está todo asperejado. ¿Tuyo? Yo creo que él ya está listo. No, yo creo que tienes que dejar de calentar a ver si clasificada en la selección TI de Colombia. Sí, porque nuestro viceministerio está buscando a las mejores empresas de Colombia para que nos represente como la selección TI de Colombia por todo el mundo en el mercado internacional. Así es que toca ir a ver esta conferencia ya mismo. ¿Listo? ¡Corre tuyo! ¡Corre, corre! ¡Vaya! Buenos días para todos. Queremos darles la bienvenida a este panel de lanzamiento de la estrategia de la selección Colombia TI. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo que realizan, pero más allá estamos muy orgullosos por ese gran logro que durante tanto tiempo han venido construyendo. Yo quiero invitar esta mañana a un campeón, a una persona que no solamente admiramos por su tenacidad, por su dedicación, sino adicionalmente por habernos demostrado que con trabajo, con seriedad, con serenidad, con serenidad, es posible triunfar, pero lo más importante es posible guiar. ¡Es campeón! El verdadero trabajo en equipo es cuando un grupo aprende a interiorizar que la prioridad colectiva está por encima de la individual. Y el trabajo en equipo bien hecho es tan generoso que siempre van a haber individualidades que van a sobresalir, pero nunca un jugador, un ser humano, un elemento va a ser más importante ni que una empresa, ni que un equipo y mucho más que un país. Campeón, yo quiero entregarle oficialmente el balón de esta selección TI que van a conformar nuestros cracks. Vamos a llamar a la selección. Exactamente. ¡Aplausos! ¿Qué significa estar en la selección TI? Para nosotros significa un gran reto, un compromiso, de buscar el crecimiento del país dentro de este negocio de la tecnología y poder participar en toda la competencia a nivel internacional. Estamos con el ministro David Luna y también director técnico de la selección TI. ¿Qué significa la selección TI para Colombia? Bueno, la selección TI, como lo dijo Farid Mondragón, no es nada distinto que el equipo de los mejores, de los que le han dedicado pasión, talento, dedicación, amor, a lograr que sus empresas se conviertan en las más importantes en software en Colombia y son un ejemplo, un ejemplo para que los que vienen puedan formar parte de otras selecciones. Estamos aquí con Farid Mondragón. Yo quiero saber qué significa ser parte de la selección TI. Cada vez que somos parte de una selección que representa a nuestro país o que tengamos que aportar algo a nuestro país, el sentimiento es de muchísimo honor y muchísimo orgullo. Así que, sin lugar a dudas, para mí es un lugar de privilegio poder estar acá y estoy muy agradecido por esta invitación, esta convocatoria. Nos escogimos porque eran las empresas que más se habían destacado, que más impacto habían tenido, son empresas que están exportando, muchas de ellas tienen presencia en muchos países del mundo, pero que sobre todo veíamos que los líderes de estas empresas son unos líderes inspiradores. Con el nacimiento de la selección Colombia TI nace también el sueño de poder ayudar a Colombia a crecer al compartir nuestras experiencias como empresarios, al poder compartir nuestra trayectoria con los nuevos talentos que van a ayudar a desarrollar este sector. Yo no quedé convocado, pero cada quien tiene que poner su granito de arena y yo me voy a ir a hidratar a la selección. Yo creo que lo importante de lo que acabamos de aprender es que Colombia necesita apostarle a los grandes jugadores de tecnología para que podamos exportar tecnología por todo el mundo a los grandes mercados internacionales. Y por eso es tan importante que ustedes estén aquí para ver lo que está pasando. ¿Cómo quedaste? ¿Tuyito? Ya, todo listo. Mientras tuyo descansa y le dan agüita, por favor, tráigale agüita, los invito a que veamos unos mensajes de nuestros televidentes que nos ven en canal institucional, por YouTube, por Facebook, mejor dicho, por todas las redes sociales. ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Soy Oda Científica, el caro patiño, bien inteligente de Vive Digital TV. Los saludos desde los Pendares Atlánticos y me gusta usar Internet porque por medio de este puedo conocer otras culturas de una manera interactiva. Sobre Tependares Atlánticos, soy cierta heredente de Vive Digital TV. Me gusta mucho usar Internet porque quiero nuevos conocimientos y saberes para mí. Antes, complicada porque no había formas como de comunicarme con él. Después que llegó el centro de relevo, fui mucho mejor porque ya había la forma de que él me hiciera comentarios. Mucho gusto, mi nombre es Edians Charmelo y yo trabajo actualmente en Indervol. ¡Ay Dios! ¿Dónde estará Edia? ¡Hola! Bienvenida al centro de relevo, ¿en qué le puedo ayudar? Por favor, sería tan amable, necesito comunicarme con mi hijo, Edia. Con mucho gusto, un momento, por favor. Ahora ya no va a haber la limitante de que solo él se va a comunicar conmigo y que lo manejamos a través de puros mensajes. Ahora ya va a haber la oportunidad de darle una mejor explicación a cualquier cosa que yo necesite comentarle a él. Necesito comentarle que no ha llegado y pues hoy es el encuentro con el presidente y se está haciendo muy tarde. Ya estoy ahí, ya nos vemos. Ah bueno, muchísimas gracias, muy gentil de su parte. Finaliza la comunicación, muchas gracias por utilizar el centro de relevo. Anteriormente, pues yo podría hacer llamadas telefónicas a través del centro de relevo a diferentes personas. Siempre sentir la necesidad de que me llamen porque cuando me timbra el teléfono a mí me toca buscar a un intérprete o a alguien que me diga quién me está llamando. Ahora, para mí es muy importante lo que está pasando, la tranquilidad, la autonomía que uno siente como persona sorda al poder comunicarse directamente con sus familiares y con muchas personas. Y ojalá que a futuro esta tecnología siga innovando y siga impactando la calidad de vida de todos nosotros como personas sordas. Me siento muy contento. Se abre una gran puerta y que debe ser aprovechada a través de la oportunidad de las comunicaciones. Nosotros en el gobierno hemos querido desde el primer día tener una política muy proactiva para defender y proteger los derechos de cualquier persona en estado de discapacidad. El centro de relevo le permite a las personas en situación de discapacidad auditiva hoy en día comunicarse con un intérprete y ese intérprete a su vez tiene la posibilidad de ayudarle a conseguir una cita médica, de ayudarle a hacer una transacción bancaria, de lograr inclusive comunicarse con algún familiar. A partir de ahora va a poder nada más y nada menos cualquier persona llamar a ese centro de relevo para que a su vez ese intérprete pueda conectar o contactar a la persona en situación de discapacidad. Pues creo yo que lo que se está logrando es algo vital, como usted lo ha mencionado siempre, y es equidad. Cuando ya se dio este proyecto para nosotros fue un gran alivio para nuestros familiares y amigos porque a nosotros como comunidad órganos generó independencia. Bueno amigos de Vive Digital, esto ha sido todo hasta ahora, trayéndoles toda la información y todas las cosas que están pasando aquí desde Andicom 2015. Sí, porque este es el evento más importante en tecnologías de la información y las comunicaciones. Exactamente, y por favor escríbanos a nuestro hashtag Vive Digital TV y a nuestra página web que es www.vividigital.tv que está buenísimo, visítenla. Sí, y también no se olviden de meterse a www.mintic.gov.co y ahí van a encontrar iniciativas del ministerio, las aplicaciones, mucha información súper que les va a ayudar un montón. Me encanta, esto fue todo hasta aquí y ya sabemos que vamos a hacer la próxima semana y los esperamos dentro de ocho días porque les vamos a estar contando todo sobre Colombia 3.0. No se pueden perder el próximo programa, va a estar genial. Además en vivo. En vivo. Chao, chao, chao. Chao. Chao, 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 chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.